¿Todavía no ha podido prenderla? No, todavía no he podido prender la fogata ¿Qué intentas hacer? Estamos tratando de prender un fuego Ah, así nunca vas a poder encenderlo, déjenmelo a mí Yo soy especialista en todo tipo de fuego que se ha inventado en este mundo Sí, Votam, gracias Estamos transmitiendo aquí en vivo directamente desde el parquecito Los Restauradores Donde se ha destatado un terrible incendio forestal Los bomberos y aviones están haciendo todo lo posible para sofocar este incendio Aún se desconoce la causa de esta catástrofe Para el elenco, les informó Rosa Álvarez Volvemos al estudio Gracias 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 Gracias